Estoy apretando los cantos Frunciendo el entrepuño Estoy apretando ahí la entremanga Dale que me gana hijo de puta Me gana la pelea Corra a ser, jefe, permiso Permiso, pi, 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 permiso No cego, no cego al baño, doña Disculpa No cego, no cego, me gana la batalla Me gana la batalla, me gana Me gana, pierdo la pelea Hermano, decirle a mi familia que la quiero mucho Agradecerle a mi hermana por los pantalones que me regaló Decirle que la verdad que me gustaban Pero que bueno, no llegué al baño Estoy haciendo todo lo posible Si no llego, mandenle saludos a mis admiradores Apreté los cantos hasta el final No pueden decir lo contrario, hijos de puta No, no lo nombres, no lo nombres Es como Voldemort, no lo nombres Es innombrable Si lo nombras tres veces, sale del culo Y ya estáis No lo nombres No, no lo nombres No, no lo nombres Es un minuto